Un saludo para todos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Desde luego, si hay una canción dentro del repertorio del genial Jimi Hendrix que influenció a legiones de guitarristas, esa es Little Wind, con esa manera de arreglar, de adornar los acordes llena de ligados y de frases que crearon un sello indiscutible y reconocible al instante. En el vídeo de hoy vamos a ver hasta 7 canciones que recuerdan que suenan terriblemente a Little Wind y Jimi Hendrix, y seguramente sus autores estarían de acuerdo y lo afirmarían así, orgullosos, ya que son grandes canciones que van desde bandas como Rejo Chili Peepers o Journey a guitarristas como Andy Timmons, Steve Ray Logan o Steve Bay. ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 a los Lidl Wynn y a los Hendrix está en el tema Lights de Jormi. Vamos a ver cómo Nilsson utiliza esos característicos arreglos. Vamos a estar en el tono de Re mayor, en la intro del tema. Y sobre ese primer acorde va a hacer esos arreglos tan característicos de Hendrix. En realidad lo que hacemos es coger ese acorde de Re mayor. Si nos movemos la cejilla dos tres temas abajo, vamos a tener ahí notas de la pentatónica mayor en ese tono de Re. Con ellos vamos a poder encontrar muchas canciones, sobre todo en este Lidl Wynn, ese tipo de arreglo. Vamos a ver cómo Nilsson en esta canción hace ese sonido, poniendo cejilla en el siete, ya sabéis, vendríamos de hacer ese Re mayor, nos bajamos dos trastes y hacemos quinta cuerda con Hammer On. Quinta cuerda, bajamos del siete al nueve, tocamos cejilla, perdón, tocamos en la tercera cuerda, con nuestra cejilla E, volvemos a la quinta cuerda y ahí hacemos un arreglo a dos cuerdas, algo muy característico también de Hendrix, con ligado, ¿no? Ese sonido. Hacemos atrás. Ahora que después nos va a llevar un Si menor, donde hacemos... Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el dedo meñique ahora para hacer ese arreglo sobre Si menor, prácticamente las mismas notas que hacíamos antes, pero ahora sobre ese Si menor, ya que tocamos esa nota así, ahí. Nada, fijaros la diferencia en el primer ligado... Con el segundo, ya que la velocidad del segundo va a ser muy distinta. El primero va más lento... Y el segundo... El meñique lo vamos a hacer un Hammer On Pull Off ahí, más rápido, a dos cuerdas también. Algo muy característico también de Hendrix, ¿no? El uso del meñique para hacer esos arreglos, sobre todo en esos acordes menores. Cuando hacemos, como os digo, ese Hammer On Pull Off en tercera cuerda, golpeamos y tiramos, ¿no? Venimos atrás... Si menor... Volveríamos a hacer otra vez el arreglo sobre el Re mayor, es decir, otra vez... Para ahora pasar al acorde de la mayor, vamos a hacerlo con la forma de un Mi, cejilla en el 5, y Hendrix vuelve... Perdón, Hendrix son en este caso, vuelve a utilizar el meñique al estilo de Hendrix, ¿no? Hacemos... Hacemos el sexta cuerda, tercera, quinta, y ahora ese Hammer On Pull Off que va a ir del 6 al 7 en tercera cuerda. Ahí con el meñique tanto podemos hacer ese ligado, como después utilizarlo para la cuarta cuerda y seguir arpegiando el acorde. Va a seguir después con otra vez un acorde de Si menor, como hacíamos antes, cejilla en el 7... Arpegiamos con ese Hammer On Pull Off otra vez... Para irse a un acorde de Do mayor, misma forma ahora, pero con un acorde mayor, cejilla en el 8... Arpegiamos hasta la tercera cuerda... Para caer otra vez en un Re mayor, es decir, hacemos los acordes, vamos a utilizar tres acordes... O cuatro, Re mayor, Si menor, La mayor, Do mayor... Un tema como Electric Gypsy de Andy Timons nos va a recordar mucho a ese Little Wind también de Hendrix, ¿no? Vamos a en realidad estar en el tono de Re mayor y lo que va a hacer aquí Andy Timons es utilizar la cuerda abierta para poder hacer melodía con ella, algo que queda muy bonito también, ¿no? Hacemos esa primera nota Re en tercera y en cuarta cuerda, como nota pedal, esa cuarta cuerda al aire... Y vamos haciendo una melodía... Manteniendo esa cuarta cuerda, sonando todo el rato... Vamos a tomar un poco la idea de lo que hace... Vaya que después de esa melodía en las notas Re, Mi, Fa sostenido y después de manera descendente... Lo que va a hacer es ir al acorde de La, así que vamos a cambiar la nota pedal, ahora va a ser la quinta cuerda al aire, para meter una melodía también ahí, ahora con quinta y cuarta... Vamos jugando con las notas Re, Do sostenido, Si y La... Vamos a volver a encontrar esos arreglos que veíamos, por ejemplo, Lights antes... Ya que estamos en la misma tonalidad, la de Re mayor... Para entrar al acorde de Si menor... A recordar como hacíamos antes esos dibujos ahí... Podemos jugar con nuestro meñique otra vez con esa forma... Para ir al acorde finalmente de Sol mayor... Un acorde... Que por ejemplo podemos hacer... Con la forma de un Do mayor... Desde... Cejilla en el 7... Y... 10... 9... 7... 8... Vamos a ver ese acorde de Sol mayor... Podemos encontrar arreglos como el que hacíamos antes con cejilla en 7... Que nos llevaría otra vez al Re... O podemos hacer un acorde... Perdón... Un arreglo basándonos en la forma de este acorde... Es decir... Simplemente estoy haciendo ligados manteniendo la cejilla con esa cejilla... En... 8... Segunda cuerda... 9... Tercera... 9... Cuarta... Y 10... Quinta... No... Volvemos a hacerlo de atrás... Ahora en la segunda vuelta encontramos como utiliza terceras ahí... Para embellecer un poco esa melodía, ¿no? Utilizando... La nota La... La nota Sol... Y Fa sostenido en segunda cuerda... 10... 8... Y 7... Toda la faixera... Tu vas a hacer la cabeza con una piedra a logt... Donde te TPKRA en tudon 17... Pues younger... Es posiblemente herida no te salva a lo tanto así... Y darleIf a ver con el rocks... T times Martinita... Todo un loachte ya... のso entero... — Acces... Gracias por ver el video.